Con una misa de cuerpo presente y una ovación por parte de amigos y familiares, el músico y escritor Armando Vega Gil fue sepultado en el cementerio Los Cipreses, como dispuso su madre Evelia Rueda. A las dos de la tarde con diez minutos, el cuerpo del artista llegó a la zona más alta y boscosa del municipio de Neucalpan, en el Estado de México, para tener cristiana sepultura. Para despedir al músico, quien se suicidó tras una acusación anónima en su contra por supuesto acoso sexual, llegó únicamente a un grupo de amigos cercanos, entre ellos los integrantes de la mítica banda de rock Botellita de Jerez, en la que Vega Gil fue bajista fundador, así como letrista de algunos de los temas que popularizó el grupo. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.